Una nueva revisión de tres décadas de investigación sobre los efectos históricos de la fusión de las capas de hielo polares se ha saldado con resultados más que preocupantes. Los niveles globales del mar han aumentado al menos seis metros por encima de los actuales en múltiples ocasiones durante los últimos tres millones de años. El trabajo publicado en Science alerta de que la fusión fue causada solo por un leve aumento de dos grados Celsius de las temperaturas medias globales. Según afirma el geólogo glacial Anders Carlson de la Universidad Estatal de Oregón, los estudios han demostrado que tanto Groenlandia como las capas de hielo de la Antártida han contribuido significativamente a este aumento del nivel del mar por encima de los niveles modernos. Estos son hoy equivalentes a los de hace unos tres millones de años, cuando el nivel del mar era por lo menos seis metros más alto debido a que las capas de hielo se redujeron de manera importante. Según afirman, se necesita tiempo para que el calentamiento reduzca gradualmente las capas de hielo, pero no tarda una eternidad, por lo que hay evidencias de que la transformación comienza a tener lugar en la actualidad.